The Spy Who Loved Me, La espía que me amó, es la tercera película de James Bond con Roger Moore como protagonista y se estrenó en 1977, de nuevo nos presenta a un Roger Moore que ya va cumpliendo años, se le nota poco a poco pero aquí yo creo que da el mejor nivel y además se convierte en una película bastante recordada seguramente la mejor de todas las películas que protagonizo, aunque no es quizá, es que la anterior El Hombre de la Pistola de Oro me hace gracia y me gusta, lo confieso, pero evidentemente aquí eliminan las tonterías y nos metemos en una peli mucho más interesante y mucho mejor hecha para mi gusto tenemos a Barbara Bach como la chica Bond, actual esposa de Ringo Starr por cierto, un Beatle pues esta muchacha hace uno de los papeles de chica Bond más destacados porque además tiene un papel interesante y es que nos los enfrentan un poco a Roger Moore contra Barbara Bach, que son una especie de duelo de agentes vamos a decir, ella tiene que matarlo, pero en el fondo se enamora, la espía que me amó entonces esa trama es interesante y le dan un poco la vuelta a lo que siempre estábamos cansados de ver con chicas Bond, pues de usar y tirar, para que nos vamos a engañar algunas tenían más protagonismo, como el caso de Diana Rick en la peli de George Lassenby, es cierto pero yo creo que aquí llegamos a una nueva cota de interés para el espectador con una chica Bond esta peli se recuerda por el épico salto del principio en especial yo creo que tengo que ponerlo porque si no reviento ¡Gracias! 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 Es que cómo se puede empezar una película de una forma más épica o sea, así empieza la película ese hombre no era Roger Moore, obviamente era un doble, era un stunt pero increíble el trabajo que hizo con ese épico salto en silencio, dando vueltas hasta que se abre el paracaídas British ahí con 007 es que increíble el principio de esta película, ¿no? un poco riddy, en plan demasiado exagerado pero es que es épico, o sea, es épico este inicio de peli, ¿no? me gusta bastante el inicio de la película y también, como digo, ese planteamiento el tema de los submarinos no está mal llevado es una trama que ya hemos visto mucho, que sin misiles pero bueno y de hecho Stromberg para mí fue un villano olvidable y repetitivo el que destaca es Josh que es, yo creo, uno de los villanos ayudantes, ¿no? bueno, a mí me gusta más el del sombrero de Goldfinger hemos pasado del tarado del gancho y del otro, ¿vale? en fin hemos pasado de estos dos de repente a Josh que no sé si es una mejora hasta que de repente te das cuenta de que en el fondo sí lo es que es algo bastante amenazante un poco ridículo también y exagerado pero yo creo que es icónico, ¿no? y al final funciona muy bien y por eso volvió en la siguiente graso error enorme error traer de vuelta personajes para destrozarlos pero bueno es una pena que no volviese Anya que es la chica Bond de esta película Bárbara Bach porque bueno, a ver no hay grandes spoilers de estas pelis pero ya sabéis que la mayoría de las pelis acaban con Bond y la chica besándose y viendo, ¿no? en fin y claro, pues tiene tanta importancia creo que si se hubiese hecho en la actualidad esta chica Bond en la siguiente hubiese vuelto porque es como que va entre peli, peli pues rompen y punto fin, chao muy típico, ¿no? de las películas de James Bond pero es que tiene un papel tan interesante tan protagonista o por lo menos coprotagónico al final es secundaria pero bueno que no es porta que pues eso hace sombra a Roger Moore pero bueno al final ahí está casi todo el tiempo ostras pues por qué no darle un poquito de de continuidad en la siguiente película, ¿no? pero no vamos a abandonar la idea y a traer una peli horrible pero eso hablaremos en otra ocasión y bueno es una película que a mí personalmente me gusta bastante no es de mis favoritas pero sí creo que es la destacable de la etapa de Roger Moore sin duda probablemente porque sea también la más seria no lo sé pero bueno no está nada mal como digo y tiene cosas bastante bastante curiosas básicamente porque cumple como digo abandonando las tonterías pero no termina de despegar especialmente en nada pero bueno aún así tiene un buen nivel y de hecho quizá debió ser el final de Roger Moore como James Bond una trilogía de películas cada una mejor que la anterior 50 años chao chao pero no estuvo 4 películas más el hombre y bueno hizo lo que pudo pero evidentemente la cosa se complicó The Spy Who Loved Me la espía que me amó se lleva una B chicas chicos muchas gracias como siempre por ver los vídeos el siguiente de Bond como ya sabéis es Moonraker la siguiente review de la lista de reproducción de James Bond así que allí nos vemos hasta entonces un saludo chao chao Chau Chau